El Carpe González ¿Cuánto me...? Segúnsele a él Ya estuve averiguando cuánto me cobre el metro cinta Es el director de... El Carpe? Tiro, ¿Cómo aplicar? Lo que fueron a san d'aile Es que así La idea es que, ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Que después se va a acompañar No lo que se puede hacer ahora Que va a acompañar Ya con pañeros ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tan bien? ¿No dijo? Dónde está tan bien. ¿Dónde está tan bien? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto? Mira, es un versito No, 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 no. Maru sacando ahí también ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno Venga, Florentina Venga, Florentina No, eso no, ¿eh? Ah, muy bien, Chau Entonces te había tirado tres hojas Como todo ese dinero No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. Mirá el olor, ¿te sentís el olor? Sí, sí, ahí estaba el... ¿Eh? Sí, ahí estaba, mirá el... No, ahora digo que la sentís. Bueno, aquí lo va para... Una, dos, tres, cuatro vacas. Hacemos con cuatro vacas. Así dejamos... ¡Negrita! 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 ¡Venga, Flor! ¡Flor! ¡Venga, Flor! ¡Venga, Flor! ¡Venga, Flor! ¡Ahí se fue! ¡Flor! ¡Ajá! ¡Negrita, aquí! ¡Negrita! ¡Ajá está, está acostumbrada, al lado sol! ¡No! ¡Negrita! ¡Negrita! ¡Fuerza, negrita! ¡Vuelta, negrita! ¡Negrita! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.